Con la presentación de hoy cerramos el ejercicio 2020, un año extraordinario tanto para el negocio bancario como para la economía y la sociedad en general. Y desde CaixaBank hemos intentado y creo que hemos conseguido estar a la altura de las excepcionales y duras circunstancias a las que nos hemos enfrentado. Todos esperamos, sin embargo, que el 2021 sea muy distinto, aunque el comienzo está siendo indudablemente complejo. A nivel español, los ERTE han sido un instrumento fundamental para mitigar el impacto de la COVID sobre las familias y las empresas y a ello se han añadido las líneas de avales del ICO y distintas iniciativas de moratorias públicas que han sido complementadas desde la perspectiva sectorial. En lo referente al sector bancario, la pandemia nos arroja un entorno aún más desafiante si cabe del que ya anticipábamos. Los tipos de interés se consolidan en terreno negativo y sin visos de normalizarse en un horizonte próximo. Asimismo, tener el músculo financiero para llevar a cabo la transformación digital que esto requiere es fundamental para mantener el liderazgo en nuestro sector. Pero otro gran riesgo para el que es preciso prepararse es el del cambio climático. Es en este entorno en el que se enmarca la integración de Bankia en Caixabank. No es una operación solo para ganar eficiencia y capacidad de inversión, sino que además es una oportunidad para desplegar nuestros modelos de negocio digitales en un mayor número de clientes, una mayor base de clientes y aprovechar las economías de red. Nuestro objetivo a lo largo de la pandemia ha sido y es estar cerca de la sociedad donde más se nos necesita. En este contexto tan exigente, quiero decir que estamos muy orgullosos de los resultados que hemos conseguido. En 2020, más que nunca, nuestro propósito como banco ha sido no solo contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes, sino también a la recuperación económica y al progreso de toda la sociedad. También hemos seguido contribuyendo en un ámbito que consideramos prioritario, la inclusión financiera. Tenemos por delante un 2021 lleno de retos. Un año en el que, además de los desafíos a los que deberá enfrentarse el negocio bancario, se iniciará una nueva etapa para Caixabank. Veis aquí cuáles son las claves del año. Para mí, la primera es la actividad, el crecimiento que hemos tenido en un año tan complicado como este. La segunda es la fortaleza financiera, que también, sorprendentemente, diría uno viendo el entorno, ha sido un año extremadamente positivo. Y, finalmente, con esa actividad, con esa fortaleza financiera y, a pesar del entorno, las mejoras que hemos conseguido en eficiencia y en rentabilidad, la mejora en eficiencia evidente y la rentabilidad no la mejora, pero sí la resiliencia del resultado que supera esa rentabilidad del 6% sobre los fondos propios. Además, hemos podido recuperar el ritmo comercial y eso ha supuesto, lógicamente, una mejora de nuestros resultados en la segunda mitad del año y, por tanto, hacer nuestra misión, contribuir a la sociedad, también es bueno, lógicamente, para el propio Caixabank. En la fortaleza financiera, los ratios de capital, el nivel de provisionamiento que hace que la cobertura llegue al 67% y el hecho de que el ratio de morosidad nos baja del 3,6, que cerramos el año pasado al 3,3, seguimos avanzando y avanzamos bien en el proyecto de fusión con Bankia. Esperamos que podamos cerrarlo como habíamos previsto durante este primer trimestre. Por tanto, lo que ha sido el acceso al liquidez con y sin ICO, destacaría en particular esa cifra de 83.000 millones de financiación aprobada al sector empresarial sin alabal del ICO desde que empezó la pandemia, son cifras que hablan por sí solas y que también responden a esa fortaleza, a esa preparación que teníamos de estar listos para cualquier adversidad, como desafortunadamente se ha producido. Las moratorias, hemos concedido el 26-27% de las moratorias que se han concedido en España, por tanto, hemos estado más atentos que nadie a las necesidades de nuestros clientes en ese aspecto. Como veréis luego, además, ha sido algo muy positivo para nuestros clientes, pero no negativo para nosotros, puesto que esas moratorias están al 98% al corriente de pago, incluso después de empezar a facturar intereses y también en el caso de las moratorias de consumo, fundamentalmente el capital. Hemos condonado alquileres, 4.800 clientes se han beneficiado de una condonación de renta en los casos en los que hemos visto que había una necesidad social, no hemos dudado en actuar. Como avanzaba, hemos ganado cuota de mercado, cuota de mercado de manera relevante, tanto en la actividad de recursos de clientes como en el crédito. Hemos aumentado el número de clientes vinculados, que para nosotros es una estadística y un dato clave, casi ya dos terceras partes, esperemos llegar allí el año que viene con un 64,3%. Pasando a la cuenta de resultados, con cierto detalle, como siempre tratando de distinguir entre lo que es más recurrente, los ingresos core y el resto de la cuenta. Los ingresos core, margen de intereses y comisiones nos caen, nos caen alrededor de ese 1% que podéis ver en el cuadro. Sin embargo, el negocio de seguros ha continuado creciendo y ha crecido a una tasa importante, lo cual permite que el conjunto de los ingresos core estén básicamente estables, con esa caída del 0,1%. Si nos vamos un poquito más abajo de la cuenta y vemos la línea de gastos, esa línea de gastos, que también es recurrente, nos cae un 4%. Y finalmente, por la parte de abajo de la cuenta, tenemos una subida muy importante de provisionamiento. Hemos registrado, aparte de unas provisiones prudentes, por lo que vemos ya, adicionalmente una provisión genérica en el año de 1.252 millones, que nos va a servir para transitar por el año 2021 con mucha más tranquilidad. Podemos ver que llegamos a un resultado de 1.381 millones, es una caída, evidentemente, del 19%. Para mí, la noticia es que la caída se haya contenido al 19%. Creo que en el contexto en el que estamos, de nuevo, es un resultado que yo personalmente valoro mucho. Capital, como veis, es un crecimiento muy importante. Pasamos al 13,6 en el ratio Z1, del 12 al 13,6. Quiero ponerlo muy en valor también, considerando cuál es nuestro requerimiento de capital, que es del 8,1. Por tanto, estamos hablando de que estamos en este momento en 554 puntos básicos por encima del requerimiento. Evidentemente, para todos destaca la operación de integración con Bankia y viendo lo que ha pasado en el cuarto trimestre para nosotros, y tengo que decir, también viendo los resultados que ayer publicó Bankia, creo que ninguna de las dos organizaciones se ha despistado en absoluto en ese aspecto. Y, finalmente, queremos mantener, no solamente en el corto, sino en el medio y largo plazo, esa esencia de modelo de banca diferencial al que se refería el presidente, que nos identifica desde hace mucho tiempo y que heredamos, heredamos por nuestro lado y heredamos por el lado de Bankia. Y, francamente, somos herederos de ese modelo de banca, de cercanía con las personas, de un compromiso social muy especial y lo vamos a mantener. Sin duda creo que es una esencia a la que no podemos renunciar y no lo vamos a hacer.